y ahí tenemos a la nebulosa de orión desde cielo urbano muy buenas a todos yo soy luis miguel azorín y esto es natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio astrofotógrafos como lleváis el tema de las restricciones y los toques de queda fatal verdad no son buenos tiempos para la astronomía y para la astrofotografía pero si os ha ocurrido alguna vez lo que podéis llegar a conseguir desde vuestra casa desde un cielo urbano pues justo es lo que yo voy a intentar esta semana y puede que nos llevemos una sorpresa pues ya estoy en la terraza del edificio donde vivo una terraza en la que ya me habéis acompañado en otras sesiones de astrofotografía principalmente astrofotografía planetaria pero en esta ocasión vamos a hacer una sesión de astrofotografía de cielo profundo nada menos encima de mí hay ahora mismo un cielo de categoría bortel 7 que si bien es cierto que no es el cielo de una gran ciudad no deja de ser un cielo muy contaminado lumínicamente así que vamos a ver lo que podemos conseguir en una sesión de astrofotografía de cielo profundo desde un cielo de estas características puesto que se trata de la primera sesión de astrofotografía de cielo profundo desde cielo urbano vamos a empezar por algo sencillo en esta primera sesión voy a tratar de fotografiar m42 la gran nebulosa de orión la nebulosa orión es posiblemente la nebulosa más conocida en el hemisferio norte y se trata también de la nebulosa más brillante que podemos fotografiar no solamente durante el invierno en el hemisferio norte sino durante todo el año la nebulosa orión es muy muy fácil de localizar incluso desde cielos contaminados lumínicamente si localizamos la constelación de orión y localizamos su cinturón las conocidas como las tres marías trazamos una línea hacia abajo y encontraremos lo que se conoce como la espada de orión pues justo ahí es donde se encuentra la gran nebulosa de orión así que dicho esto voy a montar el equipo y empezamos con la sesión como puedes ver para esta sesión he montado en la sky watcher star adventurer con el telescopio sky watcher 72 de 420 milímetros de distancia focal más el 1,6 de recorte que tiene mi cámara más de 600 milímetros de distancia focal efectiva una distancia focal suficiente para acercarnos mucho a la gran nebulosa orión y que cubra gran parte del encuadre ya sabes que todo este equipo lo puedes encontrar en la web de astro city punto es mi tienda de confianza para todo tipo de material de astronomía y astrofotografía en la descripción tienes un enlace donde podrás echarle un vistazo a todo esto ahora voy a hacer la alineación polar y empezamos con la sesión os recuerdo que si queréis aprender a hacer astrofotografía de la misma manera a como os enseño aquí en el canal tenéis a vuestra disposición dentro de la academia natural portraits el curso iniciación a la astrofotografía para cámara reflex un curso con más de cuatro horas de contenido formativo a través de las que conseguiréis por vosotros mismos hacer imágenes y ahora que ya tengo el telescopio dirigido hacia la nebulosa de orión vamos a hacer la primera captura de prueba y ahí tenemos a la nebulosa de orión desde cielo urbano bueno amigos pues acabo de sacar la primera fotografía la primera prueba de la nebulosa de orión y los resultados me han sorprendido bastante resulta evidente por la imagen que el cielo desde el que estamos fotografiando no es el mejor se aprecia bastante contaminación lumínica pero he visto que la cámara es capaz de sacar una gran señal de la nebulosa mucha más señal de la que hubiese esperado desde un cielo de estas características la exposición de prueba que acabo de hacer han sido 60 segundos ahí son 1600 y estoy pensando que el resto de la secuencia de tomas light van a ser también a esos parámetros no tiene sentido ir a un iso superior porque la calidad del cielo no lo permite y tampoco voy a prolongar mucho más las exposiciones porque en esta sesión no voy a utilizar autoguiado y quiero que las estrellas salgan puntuales prácticamente en toda la secuencia de light quiero que la gran mayoría de imágenes sean totalmente aprovechables así que lo que voy a hacer a partir de ahora va a ser reencuadrar la nebulosa para que quede perfectamente centrada y lanzar la secuencia de light bien pues voy a configurar una secuencia de tomas de luz de una hora de duración con exposiciones de 60 segundos a iso 1600 es decir 60 fotografías y le damos a empezar una de las grandes ventajas de fotografiar desde cielo urbano es que aunque la calidad del cielo no sea la mejor durante estos tiempos muertos en los que la cámara está trabajando y no podemos tocar para nada el equipo podremos cobijarnos dentro del edificio o incluso aquellos que tengáis una terraza privada podréis meteros a casa y sentaros tranquilamente pues esta primera secuencia de 60 exposiciones de un minuto a iso 1600 ya se ha terminado pero cuando fotografiamos la nebulosa de orión nos solemos encontrar con un problema y es que estas exposiciones que sacamos para obtener todo el halo que hay alrededor de la nebulosa tiende a sobreexponer demasiado el núcleo de la nebulosa y es que la nebulosa orión es una nebulosa muy brillante y si no llevamos cuidado el núcleo se nos va a quemar por eso ahora voy a sacar una segunda secuencia de tomas light de 45 segundos de exposición a iso 400 con el fin de resolver únicamente el núcleo de la nebulosa pues ahí está esa segunda exposición de 45 segundos a iso 400 y si nos acercamos al núcleo de la nebulosa está perfectamente resuelto secuencias de tomas de luz totalmente terminadas voy por último a sacar una secuencia de flats recojo el equipo y me bajo a casa los darks los haré en el balcón de casa bueno amigos pues sesión terminada y equipo recogido me bajo ya para casa y los darks los voy a sacar desde el balcón de mi casa mientras yo estoy en casa calentito me parece a mí que esto de la astrofotografía urbana va a tener más ventajas de las que yo pensaba amigos ya en casa y delante del ordenador llega el momento de procesar toda esa información que hemos capturado durante nuestra sesión de astrofotografía las pilas de imágenes like dark flat y vías llega el momento de apilar todas esas imágenes fundirlas en una sola toma que englobe la información de todas ellas y procesarla hasta tener una astrofotografía totalmente terminada este proceso lo voy a hacer en pix insight como ya sabéis el programa de procesar astrofotográfico que yo utilizo y probablemente uno de los programas más potentes de procesado astrofotográfico que podamos encontrar y aprovecho para recordaros que dentro de la academia natural portraits tenéis el curso iniciación a pix insight para cámaras a color más de nueve horas de contenido formativo a través de las que aprenderéis desde el manejo del programa y sus conceptos más básicos hasta procesos complejos como el realce de las estructuras débiles del cielo profundo la recuperación de núcleos muy brillantes y saturados o el procesado hdr en astrofotografía así que si realmente queréis aprender a manejar pix insight con totales garantías este es vuestro curso y dicho esto nos vamos para el ordenador y vamos a empezar a procesar espectacular lo que podemos llegar a conseguir con pix insight verdad pero todavía más espectacular lo que hemos llegado a sacar de una sesión de astrofotografía que como habéis visto ha sido realizada desde un entorno totalmente urbano es increíble la cantidad de información que hemos llegado a obtener en la fotografía y como habéis visto desde un cielo de categoría bortel 7 es decir un cielo urbano con un alto nivel de contaminación lumínica así que si amigos la situación que estamos viviendo las restricciones los toques de queda es una auténtica puñeta para los aficionados a la astronomía y al astrofotografía sin embargo como habéis visto en este vídeo podemos conseguir trabajos de muy alto nivel también desde cielos urbanos y contaminados lumínicamente tan solo hay que saber elegir los objetos que vamos a fotografiar y aplicar las técnicas necesarias tanto durante la captura de las imágenes como durante el procesado esto nos abre un abanico enorme para seguir practicando nuestra pasión incluso con la situación actual como habéis visto en este vídeo no tenemos por qué tirar la toalla a pesar de la situación que estamos viviendo os hubieseis imaginado que desde un cielo bortel 7 podríamos conseguir una imagen como ésta y que me decís de este vídeo os gustaría que siguiese con esta serie de vídeos de astrofotografía desde cielo urbano si es así no te olvides de dejar un me gusta en este vídeo y déjame tu comentario y amigos hasta aquí llega un domingo más el vídeo de natural portraits si te gusta este tipo de contenido y todavía no estás suscrito puedes hacerlo ya mismo en este botón que te dejo por aquí no olvides activar la campanita por aquí te dejo otro vídeo que seguramente te va a resultar interesante y nos vemos de nuevo el domingo que viene con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós